en tus temas hay tantos temas que yo digo esta pregunta está cabrona tú mencionas que hay alguien en tu grupo que hubo alguien en tu grupo que no sé ese tío te engañó te entregó y lo que dice ahí fue lo que pasó literal eso tú sabes claro mi Dios es la que hay ok y eso fue brother pues y en verdad como te digo no quisiera hablar de eso en verdad no quiero que esa persona tampoco se sienta mal me entiende listo listo aunque es culpa tiene culpa pero me entiende es como que me entiende que todo el mundo pasó por una situación mala me entiende